Qué gozo poder saber que somos hijos de Dios, qué alegría saber que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y que pertenecemos a nuestro Padre Celestial, que nuestros nombres están escritos en el Libro de la Vida, porque como digamos, será. Hemos venido tratando este mes que nuestras palabras construyen o destruyen, así que tengamos cuidado con todo lo que hablamos o digamos. Dice la palabra del Señor en 1 Pedro 4.11 Cuando alguien hable, sean sus palabras como las palabras de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es amor. Su esencia es amor. Él es todo amor. El odio no existe en Él ni el rencor, solo es amor y perdón. Es la verdad. Así que nuestras palabras sean como las palabras de Dios. ¿Cómo te habla hoy Dios? Hijo, te amo. Hija, te amo. Eres especial. Y tengo para ti regalos grandiosos. Te doy la vida eterna. Te doy la bendición de que todo lo que toque en tus manos sean prosperados. Te doy la capacidad y la sabiduría para tomar decisiones. Quiero que sepas que te amo y te llevo por mi camino correcto. Ángeles de Dios están a tu servicio para ayudarte y ayudar a tu familia y al pueblo de Dios. Este es Dios hablando. Él habla así. Así que vamos nosotros también a hablar a todas las personas que nos escuchen. Hoy vamos a darles palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. Que penetra el alma y disierne los pensamientos. Así que hoy yo declaro sobre ti las palabras de Dios. Él te ama con amor eterno. Te escogió con un propósito grande, grandioso. Donde estás eres una ficha especial del reino de Dios. Para que muchos se acerquen a Él. Dios te usa como instrumento de bendición y de paz. De armonía. Porque de ti sale la armonía. Para que todas las personas que están a tu alrededor armonicen. Así que te bendigo en este día. Y bendecimos las naciones de la tierra. Y bendecimos el pueblo de Dios donde quiera que se encuentren. Te bendigo donde estás allí en la cárcel. Y declaro que saldrás de la prisión. Que saldrás de esa cárcel en el nombre de Jesús. Este mes, antes de que se termine abril. Declaro y confieso la unción del Espíritu sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Un abrazo. Un feliz miércoles. Un feliz miércoles.